buenos días familia spanglish como están y bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal hoy es febrero 21 y nosotros ya estamos aquí en el carro acabamos de comer jack in a box porque vamos a empezar a irnos a disneyland estamos estoy estacionada en el park y la de jack in a box pero no me puedo ir porque está haciendo del baño y está parado y no está en su asiento y no se quiere ir no te quieres ir ya no vamos no está llore 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 pero sí vamos para disneyland tengo como seis horas en manejar mi gps me decía que cuando lo puse íbamos a llegar como a las dos y media pero ya llevamos como una hora aquí entonces vamos a llegar más tarde y con matías vamos a llegar más más tarde so ya so vénganse con nosotros a disneyland verdad pita miren la pita comiendo disneyland que estás comiendo la isla estoy diciendo hi ahí atrás la tatiana no quiere que le enseñe porque dice que está despeinada y que no puede salir no puede salir despeinada pero sí familia spanglish vámonos para disneyland vamos a ver cuando le vuelvo a les vuelvo a grabar pero ustedes van a venir con nosotros ok bye so now we are in the first stop casi estamos llegamos a los ángeles pero tuve que parar porque matías se hizo del baño y sigue con su genio y llegamos familia spanglish llegamos a los ángeles after como ocho horas de manejo llegamos yo no sé si hay unas de ustedes que viven aquí en los ángeles como pueden con tanto tráfico la pita la mandamos a ver si la puerta a la pita la mandamos a ver si se abría una puerta de del hotel para poder entrar por ahí sirvió pita ok vámonos al hotel y ahorita les grabamos matías le gusta jalar la valija pero toda la raya porque la va arrastrando miren oh my god se portó muy mal martías en el carro muy mal a matías i can't feel my legs what you can't feel my legs what you can't feel my legs hold the door oh my god oh matías go what happened matías mom we can only train this one's so heavy i want subway i want the subway me too ay no ay no ay no ay no matías ah i want to go matías come on this way guys can i stay in the room uh no vamos a ver a donde está el cuarto ¡Llegamos! ¡Oh! ¡It has a doorbell! ¿Puedo abrirlo? ¡It has a doorbell! ¡Te abren! ¡Wow! ¡Y tiene un timbre! ¡Hello! ¡What is it? ¡Shiny! ¡And we get two peaches! ¡No, wait! ¡Es Matías! ¡Ahí viene Matías! ¡Mami, can we trade! ¡No, Tappy! ¡No, Tappy! ¡No! ¡No, wait! ¡I did it! ¡No! ¡Wait! ¡Yes, this is the brew! ¡It turned red! ¡He loved you! ¡It turned red! ¡BOOM! ¡Oh my god! Ok, pongo esto aquí ¡Wow! ¡First look del cuarto! ¡Oh, mira! ¡Tiene un... ¡Oh! ¡We love Matías's milk! ¡Tiene un microwave! ¡Una refrigeradora! ¡It's in the bag! ¡Wow! ¡Dos camas! ¡Wow! ¡La televisión! ¡Un couch! ¡Y una televisión! ¡Oh, sí! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Mira tías! ¡Oh, look! ¡I parked! ¡I bet you me parqué bien! ¿Dónde está mi car? ¡Allá está mi carro! ¡Y ahí está el freeway! ¡Hola! ¡Díganle hi! ¡Oh, falta el baño! ¡Oh, falta el baño! ¡It looks so nice! ¡Let's go see the bathroom! ¡Wow! 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 ¡There's a telephone! ¡Tiene teléfono! ¡Wow! ¡What is this? ¡Oh! 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 Nope! ¡Oh! ¡Oh! No sé. So first, we have a quesadilla.